Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy vais a ver el de cluttering de maquillaje que prometí para finales de ajusto. Así que bueno, os voy a dejar viéndolo porque ya está grabado y ahora después nos vemos. Bueno, vamos a empezar por el primer cajón y voy a coger y voy a echar aquí lo que se va. Voy a empezar por corrector porque ya que tengo aquí la cestita, yo creo que me viene mejor. Y voy a sacar bastante, la verdad, porque como tengo mucho de mucho tiempo, lo que menos tiempo tengan no lo voy a sacar, pero lo que más tiempo tengan sí. Y lo que no me guste también, como el caso de este. Este se va a fuera. De correctores me quedo con esto, luego ya os voy a enseñar en algún vídeo, son los más nuevos que tengo. Que bueno, aquí hay dos que no son de estos nuevos, que son estos dos, el de Kiko y el de Constantin Carro. Pero bueno, esto que me gusta mucho, así que no lo voy a sacar. La verdad es que no sé si alguna vez habéis visto cómo tengo que organizar la colección de maquillaje, pero tengo un montón de cajitas de estas. Y bueno, aquí, este aquí va a salir lo más grande, porque aquí quiero tirar el máximo de cosas posible, que saque, pues la quiero sacar. Así que voy a empezar por aquí, por esta bolsita que tengo los delineadores líquidos y los lápices. Y de aquí van a salir unos cuantos, porque sé y soy consciente de que hay gente que lo pueda aprovechar más. Esto evidentemente no, ¿vale? Este no es una basura. Bueno, eso ya luego lo iré catalogando. Este va a salir. Este no. Este también va a salir. Este no, este no. Este también. Este también. Y estos dos no quedan. De aquí me quedo con los delineadores de color de Catrick, los Caligra. Estos dos de Millo. Uy, lo que digas, que son de Purpurina, que están muy bonitos. Y estos dos de Essence, que como tengo la sombra en crema juego, se quedan. Aquí tengo delineadores de glitter y de color, que a estos no va a salir ninguno, porque a estos me gustan un montón todo. Es que si sale el waterline este de Revolución Rélobe, si os gusta, ya sabéis que va a ser tu pa' vosotras. Voy a sacar la máscara de pestañas, que aquí hay tema. ¿Por qué? Vamos, aquí la lío. Vamos, vamos. Aquí es que van a salir un montón de máscara de pestañas. Bueno, de momento voy a empezar apartándola, que seguro me quedo, ¿vale? Y ahora la voy enseñando. Esta va a salir, que me gusta. Esta se queda, esta se queda, estas dos se quedan, estas dos se quedan, y estas se quedan a casa de la colección. Van a salir la mitad, van a salir estas de aquí, porque... Bueno, esta no, esta que me gusta. Esta es que está medio nueva. Esta no me gustó cuando la probé. Esta está bastante seca. Me gusta un montón, pero esta es muy seca. Esta no me gusta. Esto está caducadísimo. Vamos, lo tiro por caducar. Esta es que me cuesta mucho aplicármela, porque el gupillo es súper complicado. O sea, te lo tiro ya. Porque aquí no me la he hecho por pereza. Y saco el lasco ATTW7, que no lo he usado nunca, tampoco me interesa. Y esta de prima, que también me la dio Monse, y como no sé cuánto tiempo tiene y no me gusta, la saco. Y ahora, de aquí tengo estas tres, que esta sí me gusta. Tengo la de Clinique, que me la dio Monse, la voy a sacar porque no la uso, no me gusta. Y esta también porque tampoco me gusta. Así que vamos, bastante limpia estoy haciendo yo aquí. Voy con cejas, ¿vale? Y de cejas también ya saco un montón de cosas, porque aquí hay cosas que no me merecen la pena ganar, ¿vale? El jaite sí lo voy a dejar, porque creo que me puede servir algún día, me servirá, no lo sé. El lápiz este de Leticia Agua para afuera. Esto no se lo cae. Este es un lápiz de cejas, que este ni siquiera sabía que lo tenía. Este creo que me lo dio Monse. Bueno, este se va a quedar, el agua tan guay. Vale, este me lo he quedado porque es mi tono, la verdad. O sea, este me mola, así que este sin entrar nada. El de Transición este no es mi tono, así que va afuera. Y este se va a ir y este se va afuera. De todos los que tengo, se quedan. Esto, que ya he dicho que me gusta. Este que no lo he probado, que es este de aquí. El de Revolución de Roca, que es mi favorito. Este de ese me encanta. El de Revolución de Roca, que es mi favorito. De Aprimar me encanta. Y este que pensaba que no era de mi tono, pero sí que es, así que se queda también. Y el delineador de ceja de técnica es muy bueno. O sea, os gustaría un montón. Vamos a pasar a gelé. Y venga, de aquí vuelo. Porque aquí voy a sacar unos cuantos. Este se va afuera. Este se va afuera. Y este se va afuera. Estos tres se van afuera porque no son de mi tono, ¿vale? Y estos, como están solo de un uso, estos sí los voy a poner para vosotras. Y ya está. Los demás me los voy a quedar todos porque este casi que no los he utilizado. Y los demás me gustan, así que... Bueno, este no, este se va. Estos son los que me quedo, ¿vale? Uno de Catri. El de Rivalmi. El de Constant Carrol transparente que me gusta un montón. Este no me gusta mucho, pero es que llevo un mecan, lo tengo que probar. El de Hing, esto es una maravilla. Y el de ese, que te dice la gente que sí, que no, pero a mí me gusta. Y bueno, así es como se me ha quedado la caja. Súper vacía. Pasamos al rostro. De base se me va un poco la mano. Pero bueno, las bases van a salir porque es que tienen que salir. Es que llevo mucho tiempo con algunas que no merecen la pena. Bueno, de primero. Estas son nuevas, así que estas sí es verdad que me las voy a quedar, claramente. Esta es que la utilizo. Es muy blanca, pero esta la utilizo para maquillar gente. Es súper buena, así que me la quedo. Esto también lleva poco tiempo. Esta me la compré de Temu y no sé qué hacer con ella, así que estoy duda ahí. Esta de misa la voy a dar porque es en Cusho y sí es verdad que me gusta. Pero el problema es que es para pieles muy secas y mi piel es muy grasa. Así que esta se va afuera. Esta me encanta, pero se va afuera también por lo mismo. Es que no quiero tener aquí más rana. Esta se va afuera. No me gusta. Bueno, sí me gusta. Vale, un euro de primos, pero no la uso. Esta también se va afuera. Esta yo creo que sí. Esta de Goss, sí. Ahí va a ser que solo tiene un uso. Pero bueno, esta no. Esta tampoco. Esta sí. De gracia. Esta me gusta un montón, pero se va también. Esta también se va. Estas dos, ni que deciros que tienen estas dos usos y estas solo uno, que lo usé nada más que para el vídeo, y se van. Así que yo creo que esta incluso para vosotros os puede interesar. Esta es el tono 22, la de Superstay. Y esta, os la digo ahora mismo, el 01, ¿vale? No me gustan. Es para pieles muy grasas o para chicas que no tengan apenas líneas de presión. Así que si os gusta, pues ya sabéis. Esta también sale porque tiene mucho tiempo, ¿vale? Pero no os preocupéis que yo creo que hay alguien que la va a venir muy bien. Y esta... No sé qué hacer con ella, la verdad. Parece que se me ha separado. Pero se me ha separado de una manera muy fuerte. Bueno, la verdad es que no se junta. Se ha quedado ya ahí rara. Así que seguro que se me ha caducado. Y nada, pues fuera. Es que mira cómo está la textura, así que la tengo que sacar. Y me quedo pues con esta. Pues muy poca, la verdad. Me quedo con esto, que es un primer. La de NIC. La de Kiko, claramente. Esta de Goss la voy a dejar, pero seguramente salga en el segundo de Clutery. Esta también sale, que se me ha olvidado decirlo. Que esta está caducada. Me quedo con esta, con la de Clean ID y con esta. No sé si me quedaré con alguna más de la que tengo ahí, porque creo que esta la voy a aprovechar. Esta me la voy a quedar, en verdad. Esta la voy a intentar aprovechar más. Porque es que es muy chica. Yo creo que incluso puede ser que hasta la gaste. Voy a meter aquí la otra que tengo. Y voy a sacar los primers. Para sacarlo yo de una vez. Sabe como... Uy, perdona que os pegue una patailla. De primer. Pues va a salir este como ya os dije. Y este también. Van a salir los dos. Porque seguramente tenga otra. Y entonces seguramente sean para tirarlo directamente. Ah, bueno. Estaba así que al final me la quedo, ¿vale? Voy a sacar estos polvos. Que me los pulso, no a ver si me quedan demasiado blancos. No me gustan mucho. Son de Catrice. Pero bueno, como están sin estrenar y casi sin empezar, os lo dejo para vosotros también. Y me quedo con dos primers. Que son los de NYX, que me dio Monse. Y con este de aquí, que es de Benefit. Y yo creo que con eso, de momento. Y este de Technic. Y ya está, de polvos. Pasamos a polvos. Esto también es un primer que también me quedo, ¿vale? Tenemos estos de Halloween. Los de... Es que estos en verdad me gustan todos. Así que no voy a sacar ninguno, la verdad. De momento, ¿vale? Así que, bueno. Pues este cajón. Este se queda tal cual. Lo único que saco son aquellos primers. Bueno, como he dicho que íbamos al rostro. Pasamos ya a cosas del rostro. Bueno. Vamos a ver qué me quedo aquí. Y qué es lo que saco, ¿vale? Vamos a empezar por esto de aquí. Que son por los productos en crema. Más o menos. Que me voy a la plaza por ahí. Porque si no me voy a volver loca. Esto es un doble contorno de Love Eyes. Que lo compré en Oasis Love. Del chino. Y todo eso, ¿vale? Porque esto... Está sin un saco. O sea, tiene unos. Pero... La verdad es que no lo he utilizado más. Así que... Este. Es el bronzado verde. Que a mí no me gustó absolutamente nada. Que os voy a enseñar todo. Porque es que no sé si quedarme. He apretado mucho. Y ha salido un puño ahí que no voy a... No sé, tío. No sé qué hacer con esto, ¿eh? De verdad. Me ha salido como si fuera chocolate. Así que no sé. Bueno, este me lo voy a quedar. Porque quiero seguir probándolo. Así que este se va a quedar. Este se va. El de Technic. Porque esto tiene un montón de partículas. No me gusta absolutamente nada. Un uso tiene sol. La verdad. Este también se va. Tiene mucho tiempo. No lo uso. Porque antes sí me gustaba mucho. Pero la verdad es que yo... Pringosidad en la cara no me gusta. Así que se va afuera. Y este es uno de mis favoritos. Así que este lo sacaría. Pero lo voy a dejar. Así que pues me quedo con esto de hoy. Este tiene un tono precioso. Bueno, también tengo en crema. Estos dos. Uno de Rossman. Y otro de Catrice. Que son de los nuevos. Así que estos dos sí me lo quedo. Tengo también este de Baby Descent. Y aquí sale este. Porque esto es una bazofia. A mí no me gusta absolutamente nada. De hecho, no sé qué es lo que ha pasado. Que lo primero no lo puedo sacar. Y se me ha puesto todo rosa. No sé si lo podéis ver. Es que no sé por qué la cámara no enfoca ahora. Pero bueno. Que no sé si lo podéis ver. Que se me ha puesto todo rosa. Y mira, a mí esto me da un asco. Pero vamos. Que flipa. Todo fuera. Bueno. Tenemos por aquí un montón de coloretes pequeños. Y aquí voy a sacar este. Este lo voy a sacar. Porque me gustó mucho. Pero estos dos lo voy a sacar. Porque tienen como pequeñas partículas. Y al final nunca tiro de ellos. Porque no me gustan. El de Pindak también va a salir ya. El tiene mucho tiempo. Y me da con eso sale. Así que esos dos salen. Este me quedo con el de Sati. Y este de aquí también sale. El de Ojen. Bueno, pues de aquí me quedo. Para que lo veáis. ¿Vale? El colorete este de Hing. El de Constance Carrol. Este de Essen. Que me encanta. Y este de Kiko. ¿Vale? Esto me lo he quedado de coloretes suelto. Por ahí andando. Me quedo también con este de... Que es nuevo de Catrice. Es que tiene un super poco tiempo. Este producto de Essen. Que me encanta. Este. Colorete de Revolution. El Holiday Skin. Y estos dos bronceadores. Que me gustan un montón. Este lo iba a sacar. Pero es que al final cuando lo probé me gustó. Así que... Y empezamos ahora ya con lo último que hay los iluminadores. Este se va afuera. No me gusta. Este se va afuera también porque tiene un montón de partículas. Se va afuera. Este también se va afuera. Porque tiene muchas partículas. Tampoco me gusta. Y como podéis ver es una caquilla para guardarlo. Se va afuera. Este se va afuera. Este me lo quedo. Este me lo quedo. Este me lo quedo. Este se va afuera. Porque este... Os digo de verdad. Es super blanco. No me gusta. Así que lo voy a sacar. Este me gusta un montón. Se queda. También. De paleta la verdad que la voy a dejar toda. Porque la paleta me salvan de mucho apuro. Y la verdad que me gusta un montón. Así que... Me quedo con esto de rostro. Vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente cajón. De paleta he pensado directamente. Venirme al cajón. Porque no tengo ganas de estar de pie. Con tantísimas cosas. La verdad. De paleta no voy a sacar casi ninguna. Porque ya sabéis que por el tema del trabajo. Prefiero tener mucha diversidad de paletas. Pero si es verdad que hay una cuanta que voy a sacar. ¿Vale? Que no sé que en su día. Como por ejemplo. La suina esta. Y esta de... Que me da de 11. Sale. Porque esta no me gusta usar. Así que estas dos se van afuera. De aquí. Tengo. Esta que es de Sleek. ¿Vale? Que no sé si cambiarla por la... En plan. Quedarme con esta. Y saca la notification. Pero como no tengo ni idea. Es que son dos paletas que me gustan mucho. Así que. Esta me la voy a quedar. Y de aquí. Una que voy a sacar. Que está nuevecita. 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 Es la de Hing. Porque esta no la uso. Y no me gusta. Así que. Esta sale. ¿Vale? Esta la venderé. Porque de verdad. Es que ni siquiera está... Es que yo creo que ni la he llegado a tocar. Y bueno. De paleta. La de Imperio. Esta no. Porque esta me gusta en todas. Como si os dije. Esta de aquí. La Rockstar. La saco. Porque no me gustó. Y si no me gusta. No quiero que me haga hueco. Además. Tampoco creo que no me sirva ni siquiera para maquillar gente. Así que se va afuera. Paleta que tiene un uso. Ojo señor. Que madre mía. Y. Creo que lo voy a hacer en la mesa. Porque si no. Me voy a volver a Lucas. Sacando eso. A ver. Que al final. He pensado. Que he sacado también la marra. ¿Eh? Porque tampoco la uso. Así que fuera. También tiene la usa. No la he usado más. Bueno. Y ahora. La he sacado aquí. Porque de aquí. Voy a sacar también un montón de cosas. Esta se va. Entonces no la quiero para nada. Y de aquí. Estas dos son un regalo. Pero. Es que no la utilizo para nada. Tengo esta paleta aquí. Y de verdad. Bueno. Yo me la voy a quedar. Estas dos me la quedo. Esta. Va a salir. Porque mira. Es una paleta. Que la verdad. Pensaba que iba a usar. Pero no la he usado. Y encima está de la catálogo. Entonces tiene la aquí. A una chumina. Así que. De aquí. Yo creo que voy a sacar. La va a ir a la lista. Esta que es de W7. Tiene muy buena calidad. De pigmentación y tal. Pero la voy a sacar. Porque no la uso. Porque los colores son cálidos. Son marroncillos. Que le puede dar mucho juego. Pero tiran mucho naranja. Entonces. A mí. Esta. Esta colorimetría de. De tal. No me viene. En cambio por ejemplo. Tengo la Sweet Coco. Esta. Que tiene marrones también. Pero es más. Como grisácea. No sé. Son colores más fríos. Así que pues me quedo con. La Sweet Coco. Y esta la saco. La Dancing Green. Que estoy pensándome si darla. Pero no sé qué hacer. Huele como la Barbie. No sé qué hacer la verdad. Porque verde que tengo ya. Bueno mira. La voy a sacar. Pero. La Dancing Green. O en foco. Al final la voy a sacar. Pero porque tengo otra verde. Que tengo esta. Y me gusta más. La de W7. Que la de esa. Luego de aquí. Si es verdad que no voy a sacar nada. Porque tengo. Las dos Jumbo. Estos. Esta por. Esta si la voy a sacar. Porque esta. Es que ni la uso. O sea. Esta se va fuera. Con un uso también. Y ya está. Que las otras no se van a ir. Porque son líquidas. Son de Constant Carrol. Bueno. Estas dos sí. Estas dos sí. Porque no me gustan. Nada. O sea. Si solo queréis estas dos. Están bien. Pero. Teniendo otra. No la uso. Así que estas dos se van fuera. Sobrevivieron al anterior de Clúter. Pero. No había manera de que sobrevivieran a este. Así que bueno. Pues aquí ya tengo el cajoncillo. Vacío. Pues para seguir metiendo. Más cosillas. Vamos a empezar por el primer punto. Esto. Lo he sacado. Pero me lo voy a quedar todo. Porque esto. Mirad. Con lo caro que vale. Y en plan caro. Ya me entendéis. Eh. No lo voy a. Ni a tirar ni a regalar. Porque aparte que son. Lo único. De todo lo que veis aquí. Lo que más utilizo son estos. Así que estos no se van a ir. Lo que sí vamos a hacer. Hacer aquí una limpieza. Brutada de labiales. Porque de verdad. Esto sí es verdad. Y que otra cosa no. Pero aquí labiales. Tengo que no me gustan. Un puñón. Lo único que se van a quedar. Sin siquiera mirarlos. Son los de Juego de Trono. Pero porque estos los tengo más. Por colección que por otra cosa. Así que estos dosis. Bueno. Voy a ir a por lo que sí sé seguro. Que voy a sacar. Y luego voy sacando los otros. Este de aquí hay que ir revolución. Se va afuera. Vale. Y no me gusta el tono. Este de abón. Se va afuera también. Lleva mucho tiempo. No me gusta el tono. Y bueno. Pues ya está. Voy por partes. Este de Kiko. También lleva mucho tiempo. No me gusta el tono. Es un labial. Que cuesta mucho. Que se quede bien. Tengo otros que me gustan más del mismo tono. Así que este se va afuera. Este no me gusta nada. O sea. Este de Technique. Es de los nuevos que saco. Y no me gusta nada. No sé. Así que este se va afuera. Además que os digo una cosa. Que mira. Que para tener colores que no me gusten. Tengo un montón de ellos que sí me gustan. Por ejemplo. Este es de la Pop. Y este me gusta mucho el tono. Y es parecido a ese. Así que este me lo quiero. El tinta de Technique. También se va. Porque yo tinta labiales no uso. Este me lo quedo. Este también me lo quede. Me gusta. Este va a salir fuera. Este se queda. Vale. Os voy a enseñar que saco. Que esto es todo aquí. Vale. Saco. Estos dos labiales. Este es de Essence. El Ultra Last. No me gusta. Es muy feo. Este ya dije que lo iba a sacar. Así que se queda. Este de Technique. No me gusta el tono. No puedo. Me veo los labios muy raros. No me pega a mí. Y no me gusta. Este me gustó. Pero no es fijo. No lo uso. Entonces lo que no son fijos no uso. Estos son de Abón. Que son tres muestras. Pero mira. No la utilizo tampoco. Fuera. Esto. Pues tampoco lo uso. Fuera. Esto es un perfilado de Kiko. Que me compré en un mercadillo. Que no me gusta. Y esto es de Constant Carrol. Que la verdad. No creo que os use nunca. No me gusta. Este es de Constant Carrol. Este Lila por ejemplo. No me gusta. Tengo este. Por ejemplo. De arriba a mí. Que mirad el subtono. Pues este no me gusta. Y este sí. Pues así que. Este se va fuera. Este labiales. Llevo con más de seis años. Se va fuera. Este no. Ya sabéis. Este tampoco. Y estos dos. Ya he dicho. Estos tres ya he dicho que no me gusta. Así que. Esto. Fuera. Y mientras que lo coloco. Voy a ir enseñando con cuáles me quedo. Me quedo con este de Kiko. Que me lo compré en la Navidad. Desde el pasado. Que ese. Ocultaba mucho el tono. A ver si se enfoca macho. No sé que le ha pasado a cada mano. Que no enfoca. Este de Revolución. Que también me gusta un montón. Y este no me gusta mucho. Pero. Como está nuevo. Más o menos. Relativamente. Se va a quedar. Este también me lo quedo. Es el hidramate. Pero este lo voy a cortar por aquí. Este lo voy a sacar. Este me voy a lavar un de estilo evano. Es un. Un tinte de labia. Pero pica mucho. Y yo casi. Si siempre tengo la labia cortada. Y a mí no me merece la pena. Un rato de sufrimiento. Así que sabéis. Ese sí. A ver si es que está sin la trama. Me quedo con este de Adabop. Que lo voy a sacar. Para usarlo más. Porque casi que no lo uso. Y me voy a quedar con el de Hint nuevo. Y esto de aquí. Esto lo voy a guardar en el cajón. Porque esto no creo que lo utilice mucho. Pero. Eso. Y bueno. Pero también me voy a quedar con este de BH. Con Meti. Que este me gusta un montón. Y este es. Ahora. Que es el único rojo. Que me voy a quedar así más fuerte. Aparte del de Mina. Y bueno. Pues ya está. Voy a colocarlo. Es bueno. Ahí podéis ver. Todo lo que he sacado. Que os voy a hacer un vídeo específico. Para enseñaroslo. Todo. Y deciros. Cómo voy a venderlo. Y a regalarlo. ¿Vale? O sea. Hay alguna cosa. Que si está muy usada. Caduca de mucho tiempo. Y además. Lo aparto. Y lo tiro. Y hay otras cosas. Como por ejemplo. Las paletas. Los productos de rostro. Y los labiales. Bueno. Si los queréis. Hay alguno que ya os digo. Que ya está usado. Pues. Lo cogeré. Y os lo venderé por algún lado. ¿Vale? O sea. Para que os lo podáis llevar. Pero ya contaré. ¿Vale? Ahora mismo no puedo decir nada. Porque aquí no sé cómo lo voy a hacer. Bueno. Como habéis visto. He sacado muchísimas cosas. En el siguiente vídeo. Vais a ver. Qué cosa. De esas. He sacado. Y ya os explicaré. Cómo nos vamos a ir organizando. Para el tema de los envíos. Y demás. Así que nada. Que espero que os haya gustado muchísimo. Y déjame en comentarios. Si queréis alguna de esas cosillas. Gracias. 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 Gracias.